queridos amigos del canal musical afro latino hoy tenemos un gran invitado un destacado músico él es porque es tolimense ya nos va a hablar él es un músico él es bajista es arreglista bueno director de orquesta y también él es productor musical bueno en fin destacado artista de las de los mejores que hemos tenido en bogotá y en colombia se trata del maestro luis galindo master galindo mil gracias acogida aquí en su estudio de grabación vamos a hacer tener un diálogo acerca de su vida y obra musical cuéntele por favor al país y al mundo de manera presucinta sus inicios de donde nació usted como digamos cómo se formó la parte musical donde con quién etcétera a ver vale bueno yo soy tolinenses y efectivamente de que en armero todo en el bueno en el desaparecido en el año el 13 de noviembre 1985 ocurrió un tema que bueno borró esa ciudad del planeta fue algo muy triste pero bueno nací allá me crea ya me lo tolima mis padres también fueron de esa zona y bueno pero cuando eso ocurrió ya está en bogotá gracias a dios igual se perdió familia sí pero bueno eso es historia una conversación de su infancia la vivió allá en armero yo crecí en bogotá yo nací allá y mis padres se vinieron para bogotá cuando yo tendría unos dos tres años como yo que soy de santa marta pero yo me considero bogoteño o sea vivo aquí he vivido más acá entonces pero bueno exacto y bueno entonces estoy en bogotá realmente si yo nací en el tolima pero tengo mis ancestros tengo familia amo la gastronomía tolimense que comen mucho o no tengo que aclarar en primer lugar que somos colegas somos compañeros de trabajo de hace ya más de no sé más de 10 años trabajamos juntos con la orquesta los 8 de colombia claro que sí y bueno hemos compartido muchos años yo lo conocía el uf en la época de los alfa 8 en fin entonces máster usted como fueron sus inicios en la parte musical con que usted como desde niño aquí en bogotá como como bueno ya estando ya en el colegio en el colegio en secundaria yo estudié me gradué de bachillerato en el inem francisco de paula santander de ciudad que aquí estamos cerca de que nuestra casa desde mi familia mía está en el barrio mandala y boda sí y bueno yo vivía cerca al inem me cree también por esta zona y nada este en el bachillerato tuve digamos mis inicios de secundaria no había música toda mi vida pero ya a la mitad en la época en que no hablábamos del sexto grado sino del tercero bachillerato más o menos a la altura del tercero bachillerato me entró la me entró a la piquita el bichito de la música y entré a estudiar allá con maestro guitarra la guitarra básica y en esos colegios en que tú hoy en la campana sale de un aula para el otro para la otra en esa en esa correría de chicos en esos momentos que eran muy bonitos lo cuento así pase en algún momento y escuché un orquesta sonando me llamó mucho la atención para la carrera me asume en una ventana y era el aula de música del colegio cuando veo muchachos tocando una salsa o sonaba salsa pues pero era la piragua y yo dije esto que es lo que loco ahí de hecho llegué tarde a la siguiente clase y me gané un problema porque yo me quedé ventaneando miraba lo que estaba pasando y me di cuenta que el profesor uno de los profesores de música del INEM eran el pianista y director de esa orquesta y yo quería entrar pero nada estaba prohibido me fui para mi clase llegué al siguiente día ya el plan era pasar siempre que suena los chicos ensalando yo me asomaba la ventana y en ese momento que llegué el ensayo se había acabado yo me escurrí me metí por allá y le dije al profesor jaramillo el profesor fernando jaramillo tupamaros fernando jaramillo que fue el director de los de los tupamaros el profesor fernando jaramillo en ese momento él era docente en el francisco de pablo santander y así mismo ya él estaba haciendo pianista y director de la orquesta de los tupamaros y la idea de fundar una orquesta que tocara salsa en el INEM era el maestro de fernando y fernando hacia sus arreglitos hizo esa adaptación de esa canción y muchas otras y los chicos del colegio que estaban ahí pues estaban también incursionando empezando a tocar instrumentos de percusión del bajo que se dio cantantes y bueno yo le dije maestro yo yo ya estoy tocando guitarra en el colegio pero yo no sé yo podría estar acá y me dice tú que sabes tocar y no sé tocar nada de salsa no sé nada de tropical no sé nada sencillamente me sé algunos acuerdos en la guitarra digo bueno esta es una orquesta en la que queremos hacer salsa no hay guitarras y déjame yo lo pienso pásate otro día ver qué hacemos resulta que en la persona que estaba en el mongo perdón en el bajo el bajista era un chacho un nicho un negrito y lo digo con todo respeto y cariño a la masa negra yo amo la masa negra mis panas tengo mucho amigo negro de quien hablaremos y claro que sí y mis amigos negros son negros y punto y eso no es racismo es amor así es entonces el negrito que estaba ahí tocando el bajo me llama el maestro fernando me dice ven tú como te llamas tú luís galindo venga lindo víctor mosquera el gran amigo que fallece el año pasado él era el bajista de esa orquesta pero resulta que él siendo un muy buen músico él tocaba el bajo pero él no quería ser bajista él quería ser percusionista y hacer coros yo mira si este muchacho si este pelado da la talla para que toque el bajo tú puedes finalmente agarrar el bongo y quedamos completos que víctor me dice claro chino tome de una me entregó el bajo y yo miraba ese aparato y si estaba ahí nada yo nunca he tenido más o mis manos de ahí muchas gracias pero que el señor fernando me dijo siéntate acá sacó una hoja tú conoces las notas musicales de memoria no sé no se alegra música maestro un brome no te preocupes a ver dime la el do sido dime la escala lo re mi fa sol así ok entonces mira el do se escribe con una letra c para los que los músicos que estén viendo esta este documento el cifrado que él me enseñó por primera vez el cifrado la letra c el do la letra de el re me dijo apréndete eso y en una semana hablamos bueno a ver cómo fue mi ffa a la dios muy bien chévere tienes ganas de hacer esto ok ahora te voy a escribir esta partitura me escribió la famosa piragua y me escribió cuando aquí está escrito una una a sí con una m minúscula base un la menor entonces él me metió en el tema de la música me enseñó a leer cifrado y yo me aprendí eso hay otras canciones y ya me convirtió en el baista de la orquesta pero ya la parte práctica ya tenía bajo o como vaya hoy bueno el tema es que cuando yo le digo profe pero yo no tengo yo no tengo yo no tengo bajo tengo una guitarra y y no la verdad no 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 sé yo déselo para su casa maestro pero no señor lléveselo así no hay estuche lléveselo así fernando fue muy enredoso me entregó el instrumento yo me lo traje desde el inem por la calle en la mano un pelado de 17 16 años llegué con el bajo mi casa y empecé a tomar la mecánica el instrumento a conocer las notas y nada había cuando el profe me decía tal día a tal hora no había celulares a tal hora en el aula ahí en punto ahí estaba y empecé a tocar ese fue el primer bajo que pasó por mis manos y de técnica nada de hecho pues yo me considero no soy un baista tan técnico como hay muchos hoy en día sobre todo que hay un nivel espectacular pero digamos que esa fue mi primera incursión a la música latina y pues ya que me lo preguntas y no sé si estamos a mucho tiempo en esto pero yo quería aprovechar este espacio para dar un reconocimiento al maestro fernando porque no solamente fue un gran músico y un gran empresario fue una persona conmigo especialmente generosa un tipo muy respetuoso muy querido y me dio la oportunidad de arrancar con la música entonces ese fue mi primer momento no sabíamos esto yo no lo sabía pronto bueno sé que yo escuché de algunos colegas que quienes aún están vivos y bueno en el caso de ejemplo mencionó a trompeta muñoz bueno alejandro muñoz creo que salió de esa de línea en algo así bueno la historia es que bueno tú sabes que en bogotá hay dos inem el de ciudad kennedy que es donde yo estudié y hay otro en la zona de tunal ese es el inem santiago pérez del tunal bueno de allá guau salieron alejandro u castellano rafael sandoval que es un gran saxofonista colombiano y bueno muchos muchos músicos salieron y llorando al rayo también todo esto de esta vemos esta cosecha de músicos la matrimonía salió del inem del y bueno creo que unos cuantos músicos pero bueno víctor a víctor y algunos otros pero realmente la gran cosecha de músicos la sacó el maestro no sé el nombre pero fueron los maestros de apellido varón abdel varón creo que sí él fue el que los formó allá en mi colegio el único que estaba como metiéndole las ganas del maestro fernando carabillo veamos eso sí